¿Qué fue lo que pasó con tu papá? Lo asaltaron aquí en la Ciudad de México. No me digas. Sí, él trabajaba en este tema de la empresa, de la fábrica, y pues estaba buscando clientes. Íbamos a ir a Puebla a ver a mi familia, y se vino unos días antes para una junta, y saliendo de casa de una de sus tías se subió un taxi, y pues lo asaltaron y lo mataron. Y pues mi mamá se tuvo que venir a buscar el cuerpo, ya sabes. No me digas. O sea, que pues no llega, no llega, no llega. Pues vamos a buscarlo, güey. No había internet en esa época de que, pues, ves lo que ha pasado. No, pues fue de vamos a buscar, pues, en hospitales, en morgues, así hasta saber qué pedo. Por eso digo, mi mamá, pues, quién sabe qué tenía en la cabeza en ese momento. O sea, son cosas, ha de ser cosas horribles, güey, como muy, muy fuertes. Y por eso mi mamá le tenía mucho miedo a la Ciudad de México. O sea, yo me vine a la Ciudad de México a los 17, pero antes no había, o sea, había venido de que una vez al Six Flags, y ya, porque mi mamá le tenía un pánico a la Ciudad de México. Con toda razón. Cabrón. Y cuando me salgo de la casa, le digo, no, pues, es que me voy a ir a vivir al DF, porque voy a empezar a hacer aquí castings y a bailar aquí y así. Y mi mamá, pues, me dijo, te apoyo, pero yo notaba que le daba pavor. Pero nunca me hizo como visible ese pavor. Nunca me dijo, no te vayas, quédate, o esa ciudad es muy peligrosa. Nunca, o sea, siempre fue, te apoyo, te apoyo, te apoyo. Y después, cuando me fui a vivir ya, pues, como bien, porque primero vivía en departamentos de estudiantes, en cuartitos y así, ya que renté un departamento bien, bien, fue en la misma calle de donde salió mi papá cuando lo asaltaron. O sea, me dijo, y mi mamá me lo dijo hasta que estuvo ahí de, pues, tu papá, o sea, tu tía vivía aquí a seis, siete edificios y fue de esta casa de donde salió cuando, pues, cuando lo vieron por última vez. Qué lástima, caray. Estás muy chiquito, no te pudieron explicar, ¿no? No, no, pero mi mamá me explicaba el por qué crecí sin papá. Y lo que amo y le agradezco a mi mamá con todo mi corazón es que siempre me dio, seguramente había días buenos y días malos en un matrimonio, como en todos, de repente había peleas, lo que sea, pero mi mamá siempre me dio mensajes buenos de mi papá. O sea, siempre fue, tu papá era la persona más caballosa del mundo, tu papá siempre me arrasaba, siempre, él es el que te cambiaba los pañales, o sea, sabes, como que todo el tiempo me abrazaba o me daba esa imagen de, tu papá no está, pero fue lo más chingón que pudiste tener. Uf, qué inteligente mamá también. Y también ella veía que, pues, de unos años después que se casó, que no era lo mismo, que tal vez después de tener al esposo Príncipe Azul, me decía, bueno, pues, las cosas no siempre fueron así, ¿sabes? O sea, cuando estábamos solos, que se daba cuenta que yo estaba mal, y me decía, tu papá fue un caballero, o sea, fue completamente diferente a lo que estás viviendo ahorita. Y ya después, cuando me vine para acá, como que entendió que yo estaba saliéndome de esa casa por eso y dijo, no, ya no quiero seguir viviendo esto, ya me voy a separar, y ya ahorita se separó y mi mamá está de poca madre. O sea, empezó a hacer cosas nuevas, empezó a emprender, trabajó como con más ganas, se compró su departamentito, ya como que le empezó a echar muchas ganas a la vida, y ahorita la veo y digo, puta, güey, está increíble mi mamá, güey. O sea, me hubiera gustado verla así, toda mi infancia, ¿sabes? Y como dices, quizá a veces los papás, o muchas veces hacemos lo mejor que podemos para poder cubrir una necesidad de tus hijos, aunque no siempre la decisión es la mejor, ¿no? Es que tú no vas a saber, o sea, no tienes idea de lo que viene. Y siempre, creo que como papás, siempre están viendo lo mejor para sus hijos, pero también creo que muchas veces los papás no abren, porque si realmente quieres lo mejor para tus hijos, puedes abrir un poco más. No lo digo por la decisión que tomó mi mamá, lo digo porque es como el dicho de todos los padres, de yo hago lo mejor para ti. Tal vez hasta la fecha muchos papás quieren que pegarle a sus hijos es lo mejor. No, estudia un poco más, métete un poco más al mundo de la crianza y te vas a dar cuenta que realmente, si quieres lo mejor, hay muchas cosas que puedes hacer por tus hijos. Y ahora que tú tienes a Romeo, a tu hijo, cuando le estás cambiando los pañales, porque sé que sí lo haces, porque lo he visto inclusive, o sea, ¿piensas en algún momento en tu papá? Todo el tiempo. A ver, tú subes sus libros, ¿no? Puta, yo llegué, pañuelo, dije, es como cuando vas al psicólogo, güey. Sí, no mames, o sea, ahora veo y digo, quiero ser todo eso que mi mamá me contaba, ¿sabes? O sea, y quiero que mi hijo nunca sienta lo que yo sentía, o lo que muchos niños sentíamos, de por qué mi papá no, no sé, hay muchos niños que crecen con papás alcohólicos, con papás que se van por los cigarros, o sea, ¿por qué hay niños que sí tienen papás cabrones con los que salen a jugar los fines de semana? Yo te digo, tenía mi vecindito que jugaba con su papá fútbol y era el único papá de todo, éramos 12 niños y solo había un papá, güey. Y yo decía, ¿cómo es posible que solo haya un papá entre tantos niños? Y todos los niños lo veíamos como, no mames, este es el súper papá, güey, porque trabaja y todo, pero aparte juega con sus hijos, ¿sabes? Ahora, eso es lo que quiero, quiero que mi hijo nunca pase el, porque, no cosas físicas, eso, materiales, eso vale madres, el tiempo, porque hay personas que sí pueden pasar tiempo jugando con sus papás, abrazándolos, diciéndolos cuánto los aman, o sea, ¿sabes? ¿Y alguna vez te has pensado que tú te estás convirtiendo en ese papá de en medio de todos los demás niños que jugaba con él? O sea, que ese papá que tú veías de chavito y decías como, ¿sabes qué chingón es ese súper papá? ¿sabes qué? ¿tú te estás convirtiendo en ese? Me encanta en este momento que tengo una voz pública el que pueda decirle a tantos papás o a tantos futuros papás está chingón ser así, porque si recibo, o sea, cuando recibo mensajes de puta, no tenía, me sentía nervioso porque, pues, tal vez no tengo tanto, o sabes, o sea, lo que sea, pero estoy viendo tus videos, o veo lo que hago, veo cómo disfrutas tu vida y sé que sí se puede, eso es para mí el, siento que si de chiquito lo podía ver en un papá y ahora se lo puedo enseñar a cientos de miles de personas de güey, es lo más chingón que hay en el planeta de la familia, o sea, el querer a tu núcleo, el proteger a tu gente es lo más bonito que hay, creo que eso es un poco lo que le hace falta al mundo también, o sea, el que la gente crezca escuchando te amo y te quiero y recibiendo besos desde chiquitos, güey. Claro, salud por eso. Salud. Me encanta y esperemos que cada vez haya más gente y qué lindo, muchas gracias por abrirte y por platicarlo porque al final esa es la idea, yo creo, de ser un papá y qué lindo que al ser una persona pública puedas hoy inspirar eso y eso es algo fantástico, así es que felicidades amigo. Gracias, gracias. Vamos rápido, vamos rápido, rápido a un refil, si les está gustando por favor denle like, por favor suscríbanse al canal, nos ayuda mucho, las entrevistas son, el suscribirse es gratis, siempre lo será, pero entre más suscriptores tengamos más entrevistas puede haber, entonces si les está gustando, suscríbanse, es literal, les quita tres minutos y nos alivian muchísimo, regresamos de volada. Pues salud, con un buen alerón, oye, gracias a la gente del Hotel Marquís Reforma por hacernos el paro, el lugar está padrísimo, es una suite hasta arriba, ¿verdad? Ahorita estábamos ahí, arriba platicando exactamente. Me dijo, sube, vamos a platicar, en una cama enorme, con la vista de la ciudad. ¿No saben qué? Que no me di cuenta, a veces las suites pusieron arriba, salas tal, y le digo, vete a ver, vamos a platicar, para platicar un poco de la entrevista, ¿no? Y subimos y solo hay una cama, y yo así, y yo, esto no está apagado. Señor productor, no vengo por ningún papel, lo prometo. Oye, ahorita que nos quedamos platicando en el corte, me estabas comentando que cuando estás haciendo videos con Romeo, con tu hijo, que la gente te escribe, me hubiera gustado tener un papá. ¡Qué cañón! Mucha gente. Mucha más gente de la que creemos. O sea, es irreal. Subo algo y ves los mensajes de Instagram y 90 mensajes de 100 son, así se siente tener un papá, me hubiera gustado tener un papá, me encantaría haber tenido un papá como tú. Y yo digo, yo también. Por eso me convertí en ese. Sí, o sea, si quieres hacer algo, pues hazlo tú. Hazlo tú, güey. Y si no, si tuviste la poca fortuna como mamá de que se fue tu esposo, tu pareja, pues intenta darle a tu hijo eso, o sea, intenta eso que estás viendo. Nunca vas a poder llenar el vacío de un papá, pero, pero, pues sí puedes trabajar para hacerlo. Creo que mi mamá lo hizo, me lo hizo, ¿sabes? O sea, platicándome, dándome las enseñanzas, porque, ¿sabes? Los hombres, o sea, tu papá era un caballero y me abría la puerta siempre, aunque no tuviera, ¿sabes? O sea, dices, bueno, o sea, y no era como, tu papá hacía esto, no, 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 me lo contaba, o sea, me platicaba su día a día con mi papá y decía, puta, así era. ¿cómo era la escuela, por ejemplo, el día del padre? Es lo peor, tú, o sea, de verdad, en el corte me estabas diciendo que también creciste con esa falta, o sea, creo que sabemos y creo que mucha gente se va a sentir identificada. ¿Qué hacía ese día del padre? En muchas escuelas ni siquiera se celebra el día del padre, en México, porque el día de la madre sí hay, porque la mamá es muy raro que se desaparezca, o que no esté, o que falte, hay casos, pero el día del padre, yo estuve en muchas escuelas porque me corrían mucho de las escuelas, estuve como en nueve escuelas diferentes. ¿En serio? Y en muchas no se celebraba el día del padre. Ok, ¿y cuando se celebraba no ibas? Pues sí, iba, o sea, pues teníamos que hacer la, ¿sabes? el show, la fonomímica, el dibujo, lo que sí, por ejemplo, es que cuando era dibujos o esculturas o sabes que le vas a pintar, yo prefería no hacerlo, o sea, no, yo, es que no me gusta pintar, es que no me gusta, tal vez de ahí salió que no me gustara pintar, ahora que ya está volviendo esto como una terapia psicológica, pero sí, justo las manualidades era el, pues el regalo para el día del padre y el día de la madre y en el día del padre pues yo era de, no, yo prefiero no. ¿Y nunca tuviste un maestro en algún momento de estas escuelas que te dijeron, oye, no te preocupes o que dijera, oye, yo sé que su papá falleció, porque una cosa es que un papá se vaya, no todos los maestros lo saben, pero si un niño llega sin papá porque falleció, sí es más ubicable. Y siento que los maestros súper se dan cuenta, o sea, cuando un maestro quiere ser un maestro chingón, conoce perfecto a sus alumnos y se da cuenta de, muchas veces los niños no te dicen las cosas, o sea, tú como niño en la escuela de repente llegaba un compañerito golpeado y no sabías que era porque su papá había llegado borracho y le habían puesto una madriza, a mí, o sea, te digo, yo gracias a Dios nunca tuve ese problema en mi casa porque si el esposo de mi mamá nunca fue agresivo, nunca nos alzó la mano, nunca nada, era más violencia como psicológica, psicológica, pero de repente veías compañeritos así y decía el compañerito, no, me caí y las maestras veías que ese día trataban especial a ese y que lo abrazaban y como niño no lo entiendes, pero ya que creces es claro, o sea, y los maestros, o sea, justo hice un video de un día siendo maestro y les digo, es que realmente ustedes son gran parte del, pues de las personas que somos ahora, o sea, gracias a un maestro te puede cambiar la vida, un abrazo de un maestro que te vea triste y llegue a abrazarte mientras estás pintando tu dibujito del día del padre te puede cambiar la vida. Por los buenos maestros, porque hay muchos buenos maestros.